Vamos a explicar la plataforma Cerebrity. Cerebrity ofrece una gran cantidad de juegos, todos ellos distribuidos por tema, que han sido confeccionados por multitud de registrados. Además, nos ofrece la posibilidad de crear nuestros propios juegos para que se puedan ajustar a nuestras necesidades educativas. Sabemos que hoy en día la gamificación es una palabra que está en la boca de muchos educadores, muchos profesores y al mismo tiempo de gran cantidad de pedagogos. Consiste ni más ni menos que trasladar las características de los juegos, de los videojuegos a la escuela, pues con todo su sistema de puntos, de premios, de ranking, de pasar los distintos niveles de dificultad, etc. Cerebrity nos ofrece en parte esto, no es una gamificación pura, pero sí que puntúa, sí que se pueden producir retos e interacción entre los distintos participantes y también saca listas de ranking. Bien, sin más, si os parece, vamos a pasar a ver esta plataforma y a ver si nos gusta. Entramos, Cerebrity.com, lo primero que haremos será registrarnos. A partir de este registro, ya siempre que entremos nos reconocerá. Nombre, pues, Palomo, un correo electrónico, palo.mensa.playa.com. La contraseña.com, que nos coinciden las contraseñas. Queremos subir una foto, la podemos subir, pero no la vamos a subir en esta ocasión. Profesión, pues vamos a elegir un grupo. Arqueólogo, pues hombre, la verdad es que a mí eso de arqueólogo tipo Indiana Jones siempre me ha gustado, pues vamos a ponerlo. Vamos a leer y aceptar los términos y las condiciones y nos unimos. Bien, no guardamos la contraseña. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ya, hola Palomo, nos saluda, nuestro perfil, amigos que no tendremos ninguno que iremos consiguiendo. Y todo el historial de nuestros juegos y retos. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es crear un juego. Vamos a crear nuestro propio juego. Muy bien. Vamos a elegir un tipo de juego ahora sencillito. Vamos a ver, esta plantilla, encuentra la pareja. Hay que poner un título. Yo voy a hacer un juego de animales. Dime quién hace qué. Dime quién hace qué. Pues nada, vamos a ver. El juego va a tratar de animales. Vamos poniendo y el nombre del sonido que emite. Vamos a hacer esto con mayúsculas también. Y el toro brama. Fijaros que podemos poner más filas de preguntas. Vamos a dejarlo solamente en cinco. Bueno, ahora ya al siguiente paso. Dime quién hace qué. La descripción del juego es emparejar. Elige una portada. Vamos a ver, vamos a poner una portada. Pues vamos a poner, por ejemplo, un elefante. Lo buscamos. A ver qué elefante ponemos. Este de aquí, que hay mucho verde. Perfecto. Le damos a subir. No le damos a subir. Simplemente ya lo tenemos aquí. Ya está. Y ahora vamos a ver de cuánto tiempo disponen para completarlo. Le vamos a dar un minuto. Más no. Y bajo qué categoría quieres que cataloguemos tu juego. Pues vamos a poner opción. Etiquetas. Siempre etiquetas que luego podamos distinguir. Para que podamos buscar nuestros juegos. Acordaros siempre de poner delante el signo de sostenido cuadradillo. Muy bien. Le damos a añadir. Y ahora al siguiente paso. Aquí tenemos la confección del juego. Es muy sencillo. Y le damos a publicar ahora. No se publicará en estos momentos. Le costará seguramente un día. Porque este juego lo tiene que comprobar y visionar. Para ver que se ajuste a la norma y la reglamentación. No sea que vaya a suceder nada extraño. Bien. Y esto es tan sencillo como lo que hemos visto. Ahora se trata de que vosotros practiquéis. Juguéis mucho. Y ideéis juegos. Y además estos juegos que sirvan para que vuestros alumnos aprendan más y mejor. Recordad siempre que los juegos nos ayudan. Pero nos ayudan siempre y cuando están pensados para los fines que conseguimos. No se puede hacer un juego y desde él partir a conseguir ciertos fines. Al revés. Primero el fin y luego ver si este tipo de juego se puede acoplar al fin que perseguimos. Bueno, pues nada. Espero que os guste. Gracias.